Estoy muy emocionado porque me siento en otro mundo. ¿Qué hago, mi tití? No voy. ¿Cómo está, carnal? Gusto que me da a mí saludarte a ti. Con razón me siento en otro mundo, Luis. ¿Por qué? Porque tiene razón. Este es el mundo de Luis de Alba. ¿Es de él? Ay, qué va. Nunca pensé que fueras tan rico. Fíjate, con tu mundo propio. Sí, tití, no. ¿Sabes qué? Oye, yo tengo que decírtelo, aunque no he pensado hacerlo. Pero cada vez que tú sales en la televisión, yo te veo a ti. ¿Sí me ves allí, carnal? Bueno, prendo la televisión y luego te veo a ti. Pues sí. No, porque ni modo que te vea a ti y luego prenda la televisión. Pues no, pues no, carnal. Porque entonces la de ella ya la televisión, pero tú no estarías porque estaría apagada, ¿verdad? Pues claro. ¿Tú prendes la televisión? Yo la prendo. ¿Para qué? Pues para ver programas. Para verme a mí. Para verte a ti. Qué inteligente eres. Yo creí que la de ella es apagada también. No, no. ¿Qué pasó, mi titín? Tú me caes, tú sí me caes muy bien, carnalita. Ay, pues tú me caes a mí, ¿cómo te diré? Me caes de peso. ¿Por qué de peso? Porque tienes cara de que te puedo pedir prestado un peso. No, carnalillo, yo te puedo prestar uno, uno cincuenta, hasta dos. Entonces me caes de dos pesos. ¿Sabes qué, carnalito? Mejor, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a cantar una canción, porque yo te ayudo a cantar. Yo sé que tú cantas bien. ¿Te pasa? Yo canto, pero pues... Oye, estoy sentado en un piano, ¿verdad? Sí. Pues el lugar ideal para cantar, ¿verdad? Ándele. Oye. ¿Qué hubo? Es corrientito el piano, ¿verdad? Pues eso sí, no sé, carnal. Yo sí sé, porque yo tengo un piano en mi casa de cola. ¿Tienes un piano de cola? Nada más que está enfermo. ¿Por qué? Porque le ticé la cola. Yo creo que no te caí bien con ese chiste. Sí, sí me caíste bien, carnalito. Pero cuando caes mejor que los que tú dices a veces, ¿verdad? Sí, eso sí, carnal, eso sí. No, mejor no nos vamos a decir cosas y vamos a cantar. Órale, ya vas. Porque qué tal si te enojas. ¿Ya viste el sombrero? Está padrísimo, carnal. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad que está chido? Está... Ándale, tú sí sabes. Sí. Está chido, chido, chido. Ay, otra vez. Chido, chido, chido. A ver, tú. ¿Ya ven cómo es naturalito? A ver, una canción. Yo la canto y si tú quieres también la cantas. Ándale. Es para los niños y para los grandes que se acuerdan cuando fueron... ¿Te acuerdas cuando fuiste niño chido? Cómo no, carnal. Eras chido chiquito. Chido chiquito. Ahora eres chido grande. Claro. Bueno, y entonces una canción muy chida. Sale. Que dice... Patito, patito, color de café. Si usted no le quiere, el pego reque. Patito, usted sabe que al lado yo sé. Y este es un patito, color de café. La pata dolor. El pato también. Y allá entre las flores, no sé qué paso. Ahora los dos. Y allá entre las flores, no sé qué paso. ¿Alto? Oye. ¿Qué es lo que está? ¿Dale un beso a un niño? No. ¿Dale un beso? Gracias. Gracias. Gracias de verdad, amigos, porque nos hizo favor de acompañarnos. Hoy, don Carlos, con Neto, con Titino. El único, no hay de otro. Gracias, don Carlos. Muy amable. Gracias a ti. Gracias, Titino. Gracias, don Carlos. Cuéntenos. Cuéntenos. Ay, yo lo quitas de aquí. No va a haber dificultades. No va a haber dificultades. Los niños no deben pelear, aunque ahora han cambiado mucho. ¿Hemos cambiado los niños? ¿Por qué? Ahora, verán. Música maestro. Señores, su atención, os voy a contar algo asombroso. Los niños ya no creen en los cuentos de hadas, qué penoso. Me olvidaron a Blanca Nieves, la cenicienta, la caperucita. Alí Babá con sus ladrones, ahora gustan del rock and roll. En un castillo ruinoso, un buen fantasma me habló. Y se llamaba Titino. Ay, mi editis, cuicuis, ditis, de la sempa, tempa, carempa. Yo no creí en los brujos, hasta que no vi a ser, montado en una escoba. Ay, mi editis, cuicuis, ditis, de la sempa, tempa, carempa. Ya me voy a mi refugio, pues me siento muy cansado. Y no olviden las palabras, sempa, tempa, carempa. Que me voy a mi refugio, pues me siento muy cansado. Y no olviden las palabras, sempa, tempa, carempa. Tepa, tempa, carempa. ¿Sabe usted escribir? Y leer en máquina de escribir con aguja de tocadiscos. Quiero decir que si sabe usted escribir con ortografía. No, con lápiz. ¿Que si escribe usted correctamente? Pregúntame. Digamos, ¿cómo haría usted para poner huevo? No soy gallina. Huevo se pone con H. No es cierto, porque las gallinas de mi casa lo ponen sin H. Tengo tanta psicología que te puedo decir la edad que tienes nomás con verte un minuto. ¿La edad que yo tengo? A ver, ¿qué edad tengo yo? Tienes exactamente 30 años. Oiga usted, efectivamente tengo 30 años. ¿Y cómo hizo usted para saber que yo tengo 30 años? Porque tengo un hermano que es tan hedio loco y nomás tiene 15. Ya no hay que ser. Tú sabes bien que mi amor, que mi amor, que mi amor es bueno. Y sabes bien que te quiero, te quiero, te quiero mucho. Que no podré, no podré, no podré ya vivir tranquilo. Si tú me niegas, me niegas, me niegas tu corazón. Quiero decirte muy de vista, sí. Que me haces falta para ser feliz. Quiero entregarte toda mi pasión. Con un besito chiquito, bonito, muy sabroso. Con un besito chiquito, bonito, muy sabroso. Con un besito chiquito, bonito, muy sabroso. Hora de separarnos Mira, 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 pues ¿qué traes? Nada, es que ya no podemos seguir juntos como hasta hoy Me van a meter a la cárcel ¿Por qué eres malo? No, por deudas Y nada más por eso nos quieres cortar Que ya no somos cuates Sí, pero es que ustedes están hipotecados ¿Y yo tan chiquito ya estoy hipotecado? ¿Los dos?